Puebla de su unidad por la mediocridad Para su partido no tendrá que rescatar La torta de propensión nos quieren atastar Falsa democracia nos quieren imponer Político de mierda nos vamos a joder Falsa democracia nos quieren imponer Político de mierda nos vamos a joder Robas el pueblo lo que hace tomar Político de mierda te voy a asesinar Tienes dinero, poder y vanidad Y te pasas de todas las paradas Falsa democracia nos quieren imponer Político de mierda nos vamos a joder Falsa democracia nos quieren imponer Político de mierda nos vamos a joder Político de mierda nos vamos a joder Político de mierda nos vamos a joder Cross Wilson Joder